muy buenas a todos y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre blog start descargar e instalar desde la página oficial entramos ponemos blog start vamos a primer link nos va a llevar a la página oficial de acá no da de cortador esta página oficial le damos en descargar esperamos automáticamente va a detectar si es windows y es map y conforme se lo va a descargar, ok? le damos click nos va a decir que si queremos instalar y darle permisos le damos si vamos a ir a esta ventana le damos en preparar licencia software personalizado si, instalar ahora, ok? se nos va a descargar e instalar esperamos un rato si quieren pueden aventar el vídeo unos 10 minutos, si? quizá 18 pero voy a descargar todavía aún más rápido esperamos, 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 esper no 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 oye y que haces yo no he partido quien juega ella contigo oye da si hee lef hee lef me lof mer me lof hmm hmm que basura todo para que tomara salida primero Ya esperamos, esperan tanto si demoran descargarle en serio Ah, pero esta vez copia Pinche copia Una cartita Se levantan asi con la carta Puedo saber si es que Se levantan asi con la carta 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? En el origen los Aymaras la llamaron Los Oraníes allí Yacu los Quechua Así nombramos a la sangre de nuestra tierra Somos hijos del agua Nos enseñaron a respetarla y cultivarla A ser sus guardianes Estamos pues así, conservando Habiendo montes, también viene el agua Y el monte nativo para mí Sigue el fumón mío, el fumón de mi familia Y más grande sería el fumón del mundo El agua es esencial para nuestras vidas Sin embargo, una década de cuatro personas En el mundo sufre su escasez Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué le dices a un padre? ¿Qué le dices a un padre que se fue a comprar una medicina de 20 mil pesos para su niño hemofílico que le faltaba? ¿Qué le dices cuando de repente ya no está su hijo, güey? ¿Sabes por qué? Porque se me murió unos putos brazos. No puedo dormir porque piensas. No puedo dormir porque pienso en estos niños también. Y no es el único, cabrón. Ojalá y nunca tengas que agarrar a un niño de 6 años que está llorando sangre, que está vomitando sangre por todos lados y que tiene miedo porque no está su papá, pendejo. Eres un imbécil de mierda. Puta madre, cabrón. Puta madre Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. Bueno Una vez que se descarga seguimos esperando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video